Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo registrar huella digital en Nubia Neo 2. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes abrimos la pestaña Seguridad, la roja, y antes de añadir una huella hay que establecer el bloqueo de pantalla. Nosotros ya lo hemos hecho, ya tenemos un patrón configurado. Lo puedes hacer al pulsar bloqueo de pantalla aquí. Cómo hacerlo lo puedes ver también en nuestro otro vídeo en el canal. Si tienes ya un patrón, un pin o una contraseña activada, pasamos a huella digital, introducimos nuestro patrón, que es este en este caso, y pulsamos más abajo a la derecha Registrar. Ahora escanamos el dedo, colocamos nuestro dedo en el sensor, que es también botón encendido, y seguimos las instrucciones. Así escanamos el dedo. Luego pulsamos Aceptar más abajo, y ahí está la huella. Ya está añadida, se encuentra aquí arriba, huella 1. Aquí puedes renombrarla, aquí eliminarla del dispositivo, y aquí, si sales de aquí, puedes añadir otra huella más, son 5 como máximo. Más abajo puedes configurar toda la opción de huella digital. Y ahora, si quieres desbloquear el dispositivo, puedes dibujar el patrón en la pantalla, o simplemente colocar el dedo en el sensor. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, timte el comentario abajo y suscribite al canal. Hasta luego.